Me alegra mucho tener a todos los compañeros listos, porque no solamente estamos mirando a América, sino tenemos que ir avizorando a Bucaramanga entre semana, y después va a entrar Río Negro y de ahí a Bucaramanga. O sea que ya empieza la etapa donde, como siempre les digo a los jugadores, necesitamos de todos. Ya quienes jueguen, serán decisiones que me corresponden a mí, y serán evaluadas con el cuerpo técnico, cuerpo médico, con todos, de acuerdo a los minutos jugados y eso. Pero sí necesitamos llegar este fin de semana con todo el plantel en condiciones. Vamos a llegar muy bien, tenemos una semana larga. Es un equipo que está en construcción en la América también, que ha ganado algunas cosas importantes, que aparentemente las tiene claras, y es un rival como siempre, de los tradicionales, y que merece nuestro mayor respeto, pero nosotros siempre la consigna acá del arranque de la semana es hacernos un triunfo legítimo, con fútbol en el campo, y eso vamos a buscar. Hoy en día no se le gana a nadie 5 a 0 dándole un paseo, se acabó, se acabó, esa historia se acabó. Ya cualquiera puede venir y sorprenderlo a uno y ganarle un partido, con orden, con táctica, y con una estrategia clara de partido, incluso ni siquiera de 90 minutos, una estrategia de 45 minutos para un tiempo y otra estrategia para el segundo tiempo, de acuerdo a cómo van las cosas. Eso se acabó, se acabó. Puede pasar alguna vez que a uno le meten 6 goles, o le mete a alguien 5 goles o 4 goles, pero algo raro pasó, no existe eso más. Así que a mí me deja muy satisfecho cuando veo el equipo, porque yo conozco el juego del equipo, pero cuando veo que además tiene lo que ha mostrado ya antes, en aquellos partidos de Sudamericana y con Santa Fe, y esos partidos que eran bravos para nosotros, cómo el equipo los ha ido superando, y cómo ha entendido que hay juegos que hay que hacer tareas, porque si no los perdemos de arranque. Porque nosotros, si no trabajamos así, cualquiera nos puede ganar. O sea que es muy claro esto, no se trata de lo demás, sino de nosotros. Nosotros tenemos que tener orden, tenemos que tener capacidad para recuperar la pelota, tener agresividad, tener determinación, superar rápidamente los errores o las dificultades, pasar por encima de ellas, y entonces, si a eso le sumamos la capacidad futbolística de nuestros muchachos, entonces estamos hablando de un equipo en serio. Que fue lo que pasó en Medellín, fuimos un equipo en serio. Pudimos haber perdido, o haber empatado, digo, el fútbol, pero fuimos un equipo en serio, de verdad. Como le digo siempre, cómo juega un campeón, así se juega. Gracias.